Bueno, Guillermo, analicé el resultado. Ganaron en la provincia de La Pampa, ganaron en Pico. Sí, la verdad es que no tengo los números definitivos, pero los preliminares que tengo es que hemos realizado una muy buena elección en general Pico. Hemos alcanzado también un triunfo en la provincia de La Pampa con resultados importantes en muchas ciudades. Me parece que esto es una demostración de lo que el pampeano en definitiva quiere para lo que es el próximo gobierno nacional y también una revalorización del trabajo que hemos venido realizando. Los distintos dirigentes que hemos formado parte de la lista, que acompañamos a Patricia Bullrich, como aquellos también que no formaron parte de la lista, pero estuvieron desde un primer momento acompañando el proceso. Porque me parece que en ese sentido lo que nosotros revalorizamos fue la figura de Patricia Bullrich con un acompañamiento desde lo provincial llevando justamente la búsqueda nacional a lo local. Fue una campaña netamente nacional y me parece que en ese sentido la sociedad pampeana está pidiendo transformaciones de fondo en lo político, en lo social y en lo económico. Y la figura de Patricia Bullrich encarna esos valores que el pampeano quiere para el próximo gobierno nacional. No tenías números, pero ¿cuánto le sacan aproximadamente, le van sacando en Pico? Mirá, la diferencia era bastante amplia. No quiero decir un número cuando no lo tengo en claro, pero lo que vi en una cuenta preliminar era una diferencia bastante amplia y a nivel provincial todavía no tengo los números. Porque recién, bueno, estuvimos... ¿Esperabas esta diferencia? A ver, era una elección rara, era una elección rara porque justamente hay cuestiones que no se sabía hasta qué punto iban a ir, como el ausentismo de la gente, que digo, no fue tal, me parece que rondó alrededor del 70-72%, digo, lo hablamos de la mañana que más o menos era lo esperado en ese sentido, pero había ahí una cuestión que podía influir en el resultado. Y también lo de Javier Milei me parece que fue un resultado abultado, pero también lo que estamos viendo es una consolidación de Juntos por el Cambio, donde vos fijate que la unión de la RETA con Patricia Bullrich en la provincia de La Pampa están dando un triunfo. Entonces, me parece que nuevamente Juntos por el Cambio está consolidándose en la provincia de La Pampa para aportar a nivel nacional. Y Milei, le hablaba de Milei recién, ¿a quién le saca los votos Milei? Porque es una elección que no se le esperaba a nadie. A ver, yo creo que es una cuestión a analizar desde la sociología, desde la ciencia política me parece que es una cuestión a analizar de que la gente canaliza muchas veces la bronca desde el discurso de la antipolítica y desde el discurso que encarna en el año 2001, donde vivíamos una crisis importante, existió el voto nulo, donde existía, te acordás, las mil y una cosas que ponían adentro el sobre, y hoy me parece que eso se ha canalizado por otras cuestiones. O sea, la gente lo canalizó por la política a un dirigente que es antipolítico. Pero me parece que no marca ni más ni menos de la crisis que se está viviendo en este momento en la Argentina. ¿Mañana te juntás con Maqueira, se junta con la gente de la Reta? Mañana no, la idea sería juntarse hoy mismo. Yo acabo de llegar al local, pero ahora estamos viajando a Santa Rosa. La idea es trabajar junto por el cambio como siempre. Cuando nosotros nos ha tocado perder, hemos estado al pie del cañón y cuando nos ha tocado ganar, siempre han sido ellos los que han trabajado. Así que me parece que lo que estamos esperando justamente es, como dijimos desde un primer momento, la unidad desde el día 14 y llevar el país adelante a partir de diciembre. ¿De qué te acordaste hoy cuando ibas ganando? Dite cuenta que ganaste. De mi viejo. ¿De tu viejo? ¿Cómo se llama? Julio. Muchas gracias.